Bienvenidos al restaurante del Edén, su mesa está lista. Directo desde la cocina, el jardín del Edén. El plato del día le dará vida en abundancia. El menú es perfecto para toda la familia. Con cada visita podrás escuchar el impacto de la Biblia dentro de la alimentación. No olvidemos que un buen plato es más deleitable, con buena música. En el altar familiar podrás adorar y exaltar al Creador. Bienvenidos al restaurante del Edén. Bendiciones amigos y hermanos de Israel Casa Integral. Les saluda su servidora Carla Leal y les doy la más cordial bienvenida al programa Restaurante El Edén, donde juntos vamos a aprender nuevas recetas de cocina de una manera práctica y también muy divertida. Tenemos un espacio donde juntos podemos estudiar la palabra de acuerdo a las porciones semanales, desde Génesis hasta Apocalipsis. También nos tomaremos el tiempo para exaltar a nuestro rey en un momento de adoración y alabanza. Adicional a esto, descubriremos los dones y talentos que Adonai ha colocado en nosotros, con la sección que tienes en tu mano, donde tendremos esa gran oportunidad de aprender manualidades. Y en un futuro, si pones mucha atención y si crees en el talento que Adonai colocó en tus manos, tal vez puedas hacer un emprendimiento. Y por último, pero no menos importante, entraremos al consultorio Rafa, donde aprenderemos hábitos sanos para cuidar de nuestra salud de la manera que Adonai lo diseñó desde El Edén. Así que, ¿qué te parece si me acompañas a la cocina? Porque sin duda, algo muy delicioso se está preparando allí. Así que, acompáñame. A continuación, la receta del día de hoy. Desde la cocina, el Jardín del Edén. Prepárate para tomar nota de los ingredientes y la preparación en vivo de nuestra chef. Shalom, shalom, hermanos. Un gusto saludarles en esta nueva oportunidad. Hoy vamos a estudiar nuestra paracha, la iglesia, que es déjate de ti mismo. Sabemos que Abraham fue a Egipto, ¿verdad? Esta es una porción en la que podemos ver esa parte que Abraham va a Egipto a buscar alimento. Algo muy importante dentro de la comida tradicional israelita o de Israel es el pan, ¿verdad? Es el uso del trigo. Y nosotros vamos a hacer hoy, o yo les voy a hacer hoy, una empanada gallega. Así se llama. Es a base de harina de trigo, ¿verdad? Y está rellena de sardina. Yo la voy a hacer rellena de sardina, es la que siempre he hecho. Así que vamos a empezar. Entonces, hermanos, para hacer nuestra empanada gallega vamos a necesitar 700 gramos de harina de trigo previamente refinada. Cernida, perdón. Cernida. Vamos a necesitar también dos cebollas pequeñas o dos cebollas y media, si son muy chiquitas. Si es una cebolla grande, pues mucho mejor. Un pimiento rojo grande. Tres huevos. 170 mililitros de leche. 14 gramos de polvo de hornear. 170 mililitros de aceite. Y la porción deseada de pimienta negra. Y la sal, ¿verdad? Sería como 10 gramos de sal. Necesitamos tres latas de sardinas de 450 gramos. Sardinas entomatadas. Entonces, vamos a iniciar nuestra receta sofriendo la cebolla. Y luego vamos a sofreír el pimiento rojo. Así, acompáñenme. Este lado de la cocina. Entonces, ahora vamos a sofreír nuestra cebolla primeramente. Vamos a colocarle aceite de oliva. Y vamos a colocar nuestra cebolla. Nuestra cebolla y nuestro pimentón ya están previamente cortados en julianas. Ya que nuestra cebolla se cristalizó un poco, vamos a colocarle pimentón rojo. Y agregamos un poquito más de aceite si es necesario. Bajamos la llamo para que se vaya cocinando poco a poco. Entonces, el aceite donde sofreímos la cebolla y el pimiento rojo, ese aceite lo vamos a colocar en un bol. Van a ser 170 mililitros de aceite. Ahora vamos a romper los huevos. Vamos a utilizar dos huevos. Vamos a agregar la leche. Y empezamos a batir. Entonces, ya tenemos la mezcla de la leche, el huevo y el aceite. Vamos entonces a incorporar la harina. Y vamos mezclando poco a poco. Entonces, ahora vamos a incorporar el polvo de hornear y la sal. A medida que vamos haciendo la mezcla, vamos viendo cómo va haciéndose más consistente la masa. Podemos hacerlo con la mano o apoyándonos con una paleta. Ya nuestra masa está lista. Ya nuestra masa está lista. Esta quedaría así. Ahora vamos a dejarla reposar. También, si gustan, pueden probar a ver qué tal está de sal, porque recuerden que el punto de sal se lo da uno a su gusto. La vamos a cubrir con un paño y vamos a dejarla descansar por espacio de 30 minutos. Ya nuestra masa descansó los 30 minutos necesarios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a espolvorear sobre el mesón harina de trigo para empezar a estirar la masa. Entonces, vamos a amasar con fuerza. Vamos a dividirla en dos y luego cada porción la dividimos en dos. Van a ser cuatro porciones de masa. Entonces, bueno, ya tenemos nuestras cuatro porciones de la masa aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a amasar con el rodillo para extenderla. Bueno, ya que tenemos la masa extendida, listo para colocarlo en este tipo de charola ya previamente empapelado en aluminio. Entonces, ahora vamos a colocar la masa en la charola. Entonces, vamos a estirar la otra masa. Ok, antes de preparar ya la empanada, previamente puse el horno a 180 grados a precalentar. Ya está lista la tapa de lo que va a ser la empanada. Aquí vamos a colocar la sardina ya desmenuzada, ¿verdad? Y vamos a proceder. Aquí ya tenemos, aquí ya tenemos la sardina extendida en la masa, ¿verdad? Ahora vamos a colocar parte de la cebolla y parte del pimiento morrojo. Así va a quedar la empanada sin la tapa. Ahora vamos a colocarle la tapa. Y nos apoyamos en la orilla del molde y sellamos con el tenedor. Vamos sellando con el tenedor poco a poco. Ya tenemos nuestra empanada cubierta con su tapa, ya rellena. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cubrirla con un huevo batido, ¿sí? Y con algún detallito que queramos hacer con la misma masa, florecitas, tiritas, cuadritos, rectángulos, como usted quiera. Y, por supuesto, le vamos a hacer un orificio en la empanada para que cuando se esté horneando no se explote la masa. Ahora vamos a meterla al horno. Y entonces vamos a meter la empanada. Y listo, vamos a esperar. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Hasta que ya esté doradita la masa. Aproximadamente unos 40 minutos. El mismo procedimiento que hicimos anteriormente lo vamos a hacer ahora con esta otra parte de la masa que nos habíamos apartado inicialmente. Entonces vamos a proceder a estirar la masa con el rodillo para ponerla en el otro lado. Bueno, para nuestra segunda empanada gallega ya tenemos lista la base dentro de la charola. Aquí tenemos la tapa, aquí tenemos la sardina y aquí tenemos chile chipotle. Como saben, pues yo estoy en México y a petición de mis hermanos aquí en Isipachuca, voy a colocarle a la sardina de esta empanada el chile chipotle. Entonces vamos a mezclar nuestra sardina con el chile chipotle. Luego vamos a proceder de que esté mezclado, lo vamos a colocar en la charola. Y ya tenemos lista la empanada, ahora nada más falta ponerle esta tapa que está aquí de masa para hornearla. Así que espero que ahora que estén listas la vamos a probar. Bueno, ya ven, aquí está lista nuestra empanada. Esta es la empanada que no tiene chile. Así que vamos a probarla, a ver qué tal me quedó. Se van a chupar los dedos. riquísima, riquísima, les va a gustar, bueno aquí tenemos ya la empanada callega con chile chipotle, ahora vamos a probarla entonces vamos a probarla, está bien caliente, entonces vamos a probar la empanada gallega a ver qué tal valió la pena haberle puesto el chile chipotle, si la otra quedó rica esta todavía está más rica, no pica, no pica, así que voy a seguir comiéndomelo chalón, chalón, espero que les haya gustado y que la disfruten, chalón, chalón cuando crees que ya no hay nada nuevo más que hacer, el señor nos pregunta como a moisés y a la viuda, ¿qué tienes en tu mano? acompáñenos a nuestra mesa de trabajo, vamos juntos a descubrir el talento que Dios nos ha dado shalom shalom, bienvenidos a esta sección, soy la pastora Susana Olvera y vamos juntos a nuestra mesa de trabajo a descubrir qué ha puesto el señor en nuestra mano, recuerda que lo que vamos a trabajar en este espacio tiene el objetivo no solo de que podamos hacer algo para nosotros sino que también pensemos en un proyecto que podamos llevar a más, un emprendimiento o un pequeño negocio en casa así que acompáñanos y vamos juntos a descubrir qué ha puesto el señor en nuestra mano muy bien amadas, para esta sección vamos a necesitar tiras de papel de un centímetro o de dos centímetros de hecho para esta actividad tú puedes elegir el tamaño de las tiras quiero comentarte que hoy vamos a hacer estrellas entonces algo que debes saber es que este tipo de trabajo que vamos a hacer hoy puedes incluso hacerlo con hojas de tamaño más grande digamos a lo mejor una tira de una cartulina que mida el largo de una cartulina por 15 centímetros o por 20 centímetros porque este es un trabajo de doblado de papel entonces miren yo aquí tengo tiras de un centímetro tengo una tira de dos centímetros porque quiero mostrarte que también se puede hacer en papel más grande el día de hoy vamos a hacer estrellas como te estaba comentando fíjate es un trabajo muy sencillo que voy a hacer voy a tomar la punta del papel y lo voy a pasar hacia atrás como cuando hacemos esta cintilla para denotar que estamos apoyando alguna causa ya sea el cáncer o el no al secuestro como lo hemos venido platicando para apoyar a nuestros amados de Israel que han sido secuestrados y que no han sido devueltos miren hice un nudito y que tengo que cuidar aquí que no me sobre papel a qué me refiero con que no me sobre papel miren tiene un centímetro de ancho eso quiere decir que mi base debe de quedar de un centímetro de ancho si tú te das cuenta si yo lo pongo así aquí me queda un pequeño orificio eso quiere decir que yo debo de ajustar mi papel debo de recorrerlo hasta que sólo me quede el espacio exacto del centímetro que yo verifique aquí que se recorra y quede el espacio exacto y entonces está listo te das cuenta me queda un pentágono un pentágono es una figura que tiene cinco lados entonces me queda uno dos tres cuatro cinco con esta tira pequeña que me está quedando lo que voy a hacer es doblarla la voy a doblar hacia la parte de atrás ahí queda doblada y entonces ahora está larga comienzo a doblarla el mismo papel me va a ir dando la forma miren si yo lo doblo hacia atrás al ras que me da te das cuenta se va sobre el perfil de uno de los costados al doblarla va sobre el perfil y va dando vuelta automáticamente va dando vuelta sola ok voy doblando voy doblando que tengo que cuidar aquí que no se salga que me quede perfectamente bien alineada si veo que va saliendo pues la voy cuadrando ok que no se salga eso es lo que tengo que ir cuidando muy lento verifico que quede bien alineada y ya terminé este que me queda lo voy a guardar dentro del mismo doblez puede ser que lo pase aquí y lo guarde en este espacio en esta bolsita o también puede ser que yo lo doble y lo meta en el perfil que me queda aquí miren te das cuenta en esta bolsita lo doblo y lo meto bien metido queda guardado ok y ya nos queda un pentágono ahora que vamos a seguir yo lo hago con esta parte del dedo con el costado entre las dos puntas entre los dos vértices lo que hago es presionar te das cuenta nos queda una ondita y hago lo mismo en cada uno de los costados con mi costado del dedo empuja y te das cuenta tenemos una estrella lo vamos a repetir y de estas vas a poder hacer la cantidad que tú quieras según el proyecto ok yo hoy voy a hacer dos cosas unos broches para el cabello y un portalápices o lapicero un portalápice y un portalápice vamos a hacer una más solamente para mostrarles cómo se hace con un papel más grande este es de 2 centímetros este es de 2 centímetros y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento lo tomo y lo voy a pasar obviamente que entre mayor sea el papel quizá me cueste un poco más de trabajo o no tal vez a ti entre más ancho sea la tira te resulte mucho más sencillo porque obviamente es más manipulable listo estoy verificando que mi cinta quede justa que mi cinta quede justa que no le sobre nada y entonces guardo respetando la línea que ya me está marcando de por sí la figura guardo y comienzo a doblar la forma en la que el mismo papel me está marcando es la forma en la que lo voy a hacer puedes hacer tus tiras del ancho que tú quieres de acuerdo a lo que vayas a usar está al ser una estrella más grande pues va a dar menos vueltas mira lo que yo te decía tenemos que cuidar que vaya sobre la línea que ya el papel nos da no puede ir de otra manera ok y lo que me sobra lo voy a guardar entonces mismo ejercicio voy a doblar porque excedió y yo prefiero no cortarlo porque creo que le da un poco más de volumen pero tú puedes decidir cortar el excedente y lo guardamos en la bolsita que nos da la misma figura listo y el procedimiento va a ser exactamente el mismo quedó bien el canto de mi dedo el canto de mi dedo cuando terminamos de hacerlo podemos regresar y ajustar lo que sea necesario hacer más pronunciado el doblez y ajustarlo y ajustarlo hay que tratarla con cariño listo listo y queda nuestra estrella continúen haciendo tantas como ustedes crean necesario en este momento en este momento yo les voy a mostrar que yo ya tengo aquí otra de este mismo color y lo que quiero es barnizarla el resistol que vamos a usar el día de hoy ya está preparado con agua la vamos a barnizar porque yo la voy a colocar en unos broches entonces necesito que esté protegida recuerden que todas nuestras piezas deben estar protegidas sobre todo cuando van a estar a la intemperie es decir cuando no las voy a meter dentro de un cuadro y que van a tener una manipulación constante deben estar en todo momento protegidas del polvo y porque al final es papel recuerden que es papel entonces ¿qué tenemos que hacer? pues hacerlo más resistente hacerlo también más fácil de limpiar o de mantener limpio y también en la medida de lo posible hacerlo impermeable y esto se va a lograr cuando nosotros lo protegemos de toda la parte del exterior voy a barnizar una más y pueden barnizarlas todas yo les voy a mostrar dos trabajos hechos obviamente hay que elaborar más pero tú puedes hacer tantos como quieres ok entonces vamos a continuar barnizando todas las estrellas que tú ya hayas hecho según el proyecto que tú estés pensando bien pues te voy a mostrar después de que ya se secaron nuestras piezas yo lo voy a usar de tres maneras diferentes la primera es colocar una sobre un lápiz para ponerle un detalle distintivo la siguiente voy a usar estos broches que son para el cabello y estoy usando una pistola de silicón caliente pero también puedes usar silicón frío o resistol para manualidades y la colocas cuando trabajes con silicón caliente debes de tener mucho cuidado sobre todo si los pequeños están cerca porque realmente puede causar quemaduras listo y la tercera opción tú ya la estás viendo aquí una lata que tenía en casa o que desocupé de algún alimento y la forras a tu elección y colocas las estrellas y entonces puedes tener un lapicero muy bien amadas pues hemos terminado nuestro proyecto ¿qué te pareció? una hermosa promesa que el eterno le da a Abraham y miren aquí está una de las formas en las que podemos aplicar nuestro trabajo un lapicero un lápiz ¿qué te parece? mira nuestros broches que hicimos espero que esto sea de bendición para tu vida y sobre todo que puedas descubrir que ha puesto el Señor en tu mano Shalom 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 con un parashah con sabor aede ¿qué te parece si antes de comenzar oramos? Abba Karosh en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach nos acercamos delante de tu trono de gracia para agradecerte por esta oportunidad por este privilegio que tenemos de venir confiadamente ante ti para exaltar tu nombre para alabarte para decirte Adonai tú eres nuestro Elohim y nosotros somos tu pueblo ovejas de tu redil que tu palabra pueda abrir nuestros ojos hoy como fueron abiertos los ojos de Abraham y pudo ver a Mashiach pudo ver su día y regocijarse en él así nosotros mientras estudiamos la porción de esta semana podamos regocijarnos a ver a nuestro Mesías revelado en cada palabra que vamos a leer y a ti Rey Eterno sea la gloria la honra la alabanza por siempre y para siempre en el nombre de Yeshua Hamashi hemos orado amén amén y amén bueno pues esta semana tenemos una para ya que nos muestra a Yeshua de principio a fin por todos lados que nosotros leamos vamos a ver a nuestro Mesías esta semana nos toca estudiar la porción bíblica lej lejá que significa vete por ti mismo vete de ti en español y la vamos a encontrar en el libro de Génesis a partir del capítulo 12 hasta el 17 y aquí vamos a ver el llamado de Abraham en la porción de esta semana vamos a leer como Abraham fue muy obediente a las órdenes de Adonai y por esa obediencia Adonai hace un pacto con él leeremos también como la vida de Abraham se distingue por pasar por pruebas que requieren en que él tome decisiones muy difíciles como lo son dejar atrás a su familia el lugar donde él creció vivió por muchos años recorrer una tierra extraña tener la necesidad de salir de la tierra de la promesa para ir a Egipto exponer en dos ocasiones la vida de su esposa hacer guerra a cuatro reyes que se habían juntado tener que repudiar a Agar y a su hijo Ismael circuncidarse a los noventa y nueve años de edad entrar en la angustia de pensar que tenía que sacrificar a su hijo amado Isaac y no solo eso pensar en que el destino de sus descendientes iba a ser como esclavos en una tierra lejana a pesar de todas estas dificultades Abraham se mantiene firme a la fe de lo que Adonai le había dicho y es que Adonai no está probando a Abraham para ver como él iba a reaccionar porque Adonai ya lo sabía todo más bien estas pruebas de Abraham son para que tú y yo podamos aprender a tener esa fe esa convicción como Abraham de que todo lo que Adonai había prometido todo lo iba a cumplir y saber que todo lo que Adonai había ordenado hacer se tenía que hacer y punto Adonai en esa gran misericordia toma de muestra Abraham y nos enseña cómo confiar en él en medio de las circunstancias difíciles de la vida así que vamos a ver esta vida del padre de la fe y cómo su historia en esta parasha nos conecta por todos lados nos conecta con Yeshua conocido popularmente como Jesús para quien estudia la Biblia no es de extrañar que nuestra herencia no es esperar el cielo nuestra herencia al ser salvos no es ir al cielo y caminar entre nubes y algodón sino que el pacto de la salvación se trata de heredar la tierra prometida esa promesa que se le dio a la descendencia de Abraham Adonai habló a Abraham y le hizo promesas acerca de su descendencia y que esta descendencia aunque iba a ser llevada lejos iba a regresar a tomar posesión de la tierra así que entremos en el tema de hoy te voy a invitar a que vayas conmigo al libro de Génesis en el capítulo 15 y en el verso 18 y ahí vamos a leer y vamos a bendecir esta palabra antes de leerla vamos a decir bendito eres tú Adonai el nuestro sobre el universo que nos has escogido entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torah bendito eres tú Adonai dador de la Kadosh Torah Génesis 15 18 en aquel día Adonai hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia les daré esta tierra a tu descendencia les he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande el río Eufrates Adonai le muestra a Abraham una visión extraordinaria que queda registrada en el capítulo 15 de Génesis y los sabios dicen que Adonai le estaba revelando a Abraham el futuro lo que iba a pasar en Egipto cuando Israel iba a salir en ese éxodo de Egipto y le estaba revelando no solo eso sino que le estaba revelando el día del Mesías y esto explica por qué Yeshua dijo en Juan 8 56 vuestro padre Abraham se regocijó al ver mi día y lo vio y se alegró Abraham se regocijó al ver el día del Mesías pregúntate ¿qué día es el que vio Abraham? ¿en qué día Adonai hace este pacto con Abraham? estamos en Génesis 15 leímos el 18 vamos unos versículos atrás el verso 7 al 12 y vamos a ver las instrucciones esta conversación que tiene Adonai con el padre de la fe Génesis 15 7 y Adonai dijo yo soy Adonai que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra acuérdate nuestra herencia está en el cielo para darte heredar esta tierra y le respondió Señor Dios ¿en qué conoceré que la he de heredar? y le dijo tráeme una becera de tres años una cabra de tres años y un carnero de tres años una tórtola y también un palomino y tomó él todo esto y los partió a la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra mas no partió a las aves y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos y Abraham las ahuyentaba mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él Adonai sabía que Abraham no podía cumplir con este pacto porque era un acuerdo donde se tomaban los animales se cortaban por la mitad y ambas partes tenían que pasar sobre esas sobre esos animales y después se daban la mano y decían si yo no cumplo con mi parte del convenio que se haga conmigo y mi descendencia como se hizo con esos animales Adonai sabía perfectamente que Abraham no podía cumplir este pacto le hizo dormir y entonces sucede algo extraordinario Génesis 15 17 sucede que a la puesta del sol ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego pasaba por entre los animales divididos Abraham no pudo concretar el pacto porque no podía pero vino alguien que sí podía ser vino alguien rompiendo la oscuridad con una antorcha y pasando en medio de los animales y ese alguien aquel que llevaba la antorcha era nada más y nada menos que nuestro Mesías Yeshua Isaías en el capítulo 62 en el verso 1 nos enseña cómo Yeshua es esta antorcha encendida por amor de Sion no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha y su salvación y su Yeshua se encienda como una antorcha ¿lo viste? ahí está Yeshua Yeshua mismo cerró el pacto de salvación de la grande y terrible oscuridad que se apoderó de Abraham Adonai se apareció en esa luz en esa antorcha encendida y pasó entre las porciones del corbán de ese corbán de pacto y en ese momento Adonai le revela el futuro a Abraham desde el día del éxodo la salida de Egipto hasta el día de nuestro Mesías ahora preguntémonos ¿en qué día Adonai hace su pacto con Abraham? el éxodo de Egipto ocurre 430 años después ¿te acuerdas que Adonai le dijo que su descendencia iba a ser llevada en cautividad? eso lo dice en Génesis 15 13 entonces Adonai dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y ésta será esclava allí y será oprimida 400 años ahora vamos a éxodo capítulo 12 verso 41 éxodo 12 41 dice y pasado 435 años el mismo día tienes tu resaltador contigo y pasados 435 días en el mismo día resáltalo resáltalo en el mismo día todas las huestes de Adonai salieron de la tierra de Egipto ¿qué quiere decir esto? esto significa que el éxodo de Egipto y el primer día de Pesach coincidieron precisamente con el aniversario del mismo día en que Adonai hace pacto con Abraham 435 años antes del primer Pesach Abraham estaba sacrificando los animales para su pacto el 14 de Nisan porque en Génesis 15 9 al 12 dice que Abraham tomó los animales lo leímos ¿cierto? tomó los animales los partió por la mitad y luego ahuyentó esas sabes de rapiña que estaban viniendo sobre los cuerpos muertos y entonces el sol se puso cayó la oscuridad y comienza el día 15 de Nisan que es el primer día de la semana de Pesach en aquel día Adonai hace un pacto con Abraham él aparece en forma de esa torcha encendida pasando entre las partes de los animales Adonai mostró que este pacto era unilateral Abraham nunca firmó el pacto porque Adonai lo firmó por los dos podemos ver aquí que en el aniversario del día en que Abraham sacrificó los animales para hacer el pacto entre las dos partes en ese mismo día el 14 de Nisan el pueblo de Israel estaba sacrificando a sus corderos de la Pascua en Egipto y en ese mismo día en el aniversario de la noche en que Abraham tuvo una visión de grandes y terribles tinieblas el ángel de la muerte mató a los primogénitos de Egipto pero espera eso no es todo nuestro Mashiach sufrió y murió en el aniversario de ese mismo día ¿por qué? porque el pueblo quebrantó este pacto entonces como el pueblo traspasó el pacto el castigo debía venir sobre aquel que lo firmó aquel que lo hizo con una antorcha en la mano que fue nada más y nada menos que Yeshua aquel que no cometió pecado aunque él no traspasó el pacto él fue quien lo firmó para beneficio de la descendencia de Abraham y de todo aquel que venga a ser parte de esta descendencia por eso Pablo en Génesis en Génesis no en Gálatas Pablo en Gálatas capítulo 3 verso 29 nos dice que hay una promesa Gálatas 3 29 y si vosotros sois de Cristo si vosotros sois de Mashiach ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa ¿qué promesa? la promesa de heredar la tierra que se le dio a Abraham en Génesis 15 así que Yeshua al ser sacrificado como lo fue él estaba pagando el precio de la salvación por la descendencia de Abraham por eso Juan 11.50 dice nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca y todo esto amado estaba ocurriendo justamente en esta misma fecha y en ese mismo día y en esa misma hora cuando se había puesto el sol y se había oscurecido y que se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que se pasaba entre los animales divididos entonces Yeshua dijo vuestro padre Abraham vio mi día y se reposijo el pacto de la salvación lo hace ese mismo día por lo tanto tú y yo no podemos mirar al madero pensando que el sacrificio de Yeshua ya nos hizo ganar el cielo y ganamos el cielo gracias a que un hombre se desangró por nuestra culpa la biblia dice que cayó una oscuridad grande y espantosa pero de la oscuridad salió una luz y ahora nosotros tenemos la grande oportunidad de entrar en el pacto no por nuestras fuerzas porque nadie podía hacerlo más el que lo firmó y la única manera de hacerlo era sufriendo las consecuencias establecidas el sacrificio de Yeshua fue tan grande que él estuvo dispuesto a padecer con tal de que tú y yo pudiéramos participar de ese pacto así que amados la verdad es que tenemos el más alto honor el más grande de los privilegios de poder estar en pacto con el Elohim de Abraham Isaac y Jacob porque al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él ¿no te parece algo maravilloso? Aga Kadosh gracias por ese pacto unilateral gracias porque tú conociendo nuestra condición sabías que íbamos a ser incapaces de cumplir ese pacto sabías que íbamos a fallar sabías que nos íbamos a corromper y tú firmaste por los dos tú pasaste como una antorcha encendida en medio de ese corbanot pasaste firmando y estableciendo un pacto diciendo lo que tú no puedes hacer lo voy a hacer yo y eres tan fiel y eres tan grande y eres tan amoroso que hasta el día de hoy tu promesa nos ha alcanzado hasta el día de hoy podemos ver en la palabra esta antorcha encendida que es Yeshua esa luz del mundo que resplandeció de las tinieblas para darnos vida y vida en abundancia a ti sea Padre eterno la gloria la honra y la alabanza por siempre y para siempre amén amén y amén espero que hoy tus ojos hayan sido abiertos y que hayas podido ver a Mashiach desde Génesis a Mesías escondido en ese pacto de Abraham al Mesías firmando el pacto que tú y yo éramos incapaces de firmar debido a nuestra condición pero él en su grande amor por su gran mistericordia lo firmó por ti y lo firmó por mí la pregunta es ¿qué vas a hacer ahora? Shalom Amados en el Eterno deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud así como prosperan sus almas para lo cual espero que los siguientes consejos contribuyan a este deseo Shalom Amados en las Naciones una cita más en nuestro consultorio Rafael en la semana de hoy nos vamos a concentrar en uno de los electrolitos que les mencionaba la semana pasada hoy hablaremos sobre el magnesio y su importancia empecemos por definir qué es el magnesio el magnesio es un mineral que es completamente fundamental imprescindible para el funcionamiento de las células de nuestro cuerpo en general ayuda a procesos mentales en la relajación del cuerpo ayuda a controlar el azúcar a mantener unos buenos niveles de energía al equilibrio y balance de las sales y de los electrolitos a la producción de hormonas a la normalización de un buen hábito intestinal a pesar de la gran importancia que tiene el magnesio el 50% de la población que vivimos al occidente del mundo tenemos grandes e importantes deficiencias de magnesio de difícil cuantificación en sangre porque el magnesio como les decía se encuentra principalmente dentro de la célula y en la célula ósea mientras que lo que encontramos en la sangre viene siendo como el 1% del total del magnesio del cuerpo y no nos permite identificar la concentración que hay dentro de la célula o las necesidades que ésta necesita el magnesio se encuentra principalmente en las nueces en las semillas enteras en el frijol en el aguacate en el cacao en las semillas de chía y principalmente en los vegetales de hoja verde los vegetales consumen este mineral de los suelos pero desafortunadamente en occidente tenemos suelos empobrecidos por los monocultivos que es lo que sucede con esto que son cultivos que vienen repitiéndose uno después de cada cosecha y viene siendo el mismo y el mismo y súmela el hecho que no conocen de la palabra nido por supuesto responden tampoco en obediencia a ella de dejar descansar la tierra un año cada siete años el resultado es ese suelos empobrecidos súbenle al hecho también de que se le anexan pesticidas herbicidas contaminando completamente estos suelos otro problema que nos encontramos en occidente es que preferimos las comidas rápidas o industrializadas los ultraprocesados las comidas azucaradas grasas en fin el cuerpo necesita aproximadamente entre 300 y 400 miligramos al día es como si comiéramos diariamente cuatro tazas de espinacas medio aguacate 20 nueces del brasil 20 marañones 3 cucharaditas de chía media barra de cacao para mantener unos niveles adecuados de magnesio y seamos sinceros todos los días hacer esto y que pasa con los otros nutrientes del cuerpo es muy difícil sostener una dieta así pero entonces como perdemos magnesio el cuerpo naturalmente pierde magnesio a través de la orina perdemos aproximadamente entre 80 y 100 miligramos al día y lo que se pierde hay que recuperarlo además recordemos lo que acabo de mencionar los pésimos hábitos nutricionales los altos consumos de azúcares súmenle también a los altos consumos de café o de alcohol los embarazos también disminuyen las concentraciones de magnesio en el cuerpo el uso de diuréticos para aquellas personas hipertensas intoxicaciones por metales pesados que tienen algunos alimentos sobre todo los pescados sobre todo por presencia de mercurio y plomo problemas gastrointestinales también llevan a un déficit del magnesio como por ejemplo una baja acidez en el estómago o una alta permeabilidad en el intestino hermanos este tema como es tan importante lo voy a retomar en otro consultorio más adelante otro tema que se suma a la pérdida del magnesio como les hablaba la semana pasada es el consumo de agua tratada o industrializada que no tiene estos minerales ni electrolitos necesarios y otra forma que se ha visto son en los pacientes que por accidentes o enfermedades han tenido que permanecer largos tiempos en unidades de cuidados intensivos consumo de pesticidas y herbicidas o el consumo de antiácidos el estómago es un órgano que es netamente ácido se necesita que sea ácido para su buen funcionamiento y el de todo el sistema gastrointestinal pero el consumo de antiácidos reduce esa acidez provocando estos problemas ¿qué signos o qué síntomas presentamos con una insuficiencia o sea una baja concentración de magnesio o una deficiencia una alta concentración perdón una alta pérdida de magnesio cuando estamos ante una insuficiencia vamos a presentar falta de energía problemas para conciliar el sueño calambres espasmos musculares una lenta recuperación después de que hacemos un ejercicio físico dolores de cabeza malestares gastrointestinales como el estreñimiento o constipación constipación es igual que el estreñimiento constipación no es gripa hago la aclaración aprovecho alteraciones también de la glicemia se empiezan a ver cuando hay insuficiencia o deficiencia del magnesio problemas cardíacos como por ejemplo la sarritmia o un ritmo anormal del corazón hipertensión arterial problemas o fallas cardíacas favorece la formación de los cálculos renales y de la pérdida de calcio en los huesos como la osteoporosis entonces ¿cómo consumir el magnesio? el magnesio es fácil conseguirlo como suplemento ya que mantener la dieta que antes le mencionaba es bien difícil lo podemos adquirir existen cuatro formas de magnesio que nos van a ayudar ustedes mismos pueden definir cuál de los cuatro pueden consumir no se es recomendado hacer mezclas utilizar dos o tres o los cuatro clases de magnesio no no es muy recomendado entonces veamos en primera instancia está el citrato de magnesio el citrato de magnesio es el más recomendado porque tiene un amplio espectro en su acción y interviene en múltiples funciones mejorando el hábito intestinal la calidad del sueño y del descanso ahora el glicenato el glicenato actúa en el sistema nervioso periférico ayudando a evitar los espasmos musculares y los calambres el treonato de magnesio ayuda a nivel central mejorando las funciones mentales el malato de magnesio ayuda a la hidratación y la recuperación muscular después del ejercicio este es el recomendado para los deportistas ahora atención advertencia si usted está tomando medicamentos como antibióticos diuréticos o antihipertensivos antes de consumir el magnesio por favor consulte con su medio porque se ha notado que existe cierta interferencia unas positivas y otras negativas así es que es mejor antes de empezar a consumir cualquiera de estas cuatro clases de magnesio consulte con su medio otra forma de saber si puede consumir magnesio y no suspender sus medicamentos es consultando por google google sabiéndolo utilizar es magnífico y esta es una forma entonces usted escribe en google interacción entre el magnesio y escribes el medicamento que está tomando y usted mismo determinará si puede o no seguir o iniciar el magnesio por favor presten atención a esta recomendación es muy importante tenerla presente así que recordemos nuestra reflexión semanal después de escuchar el tema de hoy seguiré permitiendo que mi cuerpo domine más sobre mi mente y mi razón hasta cuando seguiré yo sacando más excusas hasta cuando seguiré diciendo que las matas son para los conejos por favor tenemos tenemos una gran responsabilidad con nosotros con nuestro cuerpo y con adonai bueno hermanos esto ha sido el tema de hoy espero que sea de interés para ustedes y nos vemos en el siguiente cita si el eterno así nos lo permite shalom por donde quiera que viajaba Abraham construía un altar cada vez que Adonai le hacía una promesa Abraham y su familia lo adoraban exaltemos juntos al creador con melodías de adoración yo fui creado por una razón vivir mi vida para mi señor y disponer todo mi corazón para servirle y darle adoración su promesa ya la declaró a cada hijo de esta gran nación a cada tribu que hay en Israel y no lo olvidaremos de bendecir y serás bendición llevarás la luz a las naciones te engrandeceré para hacer bendición y anunciarás mi nombre por siempre te bendeciré y serás bendición llevarás la luz a las naciones te engrandeceré para hacer bendición y anunciarás mi nombre por siempre siempre bendeciré yo yo fui creado por una razón vivir mi vida para mi señor y disponer todo mi corazón para servirle y darle adoración su promesa ya la declaró a cada hijo de esta gran nación a cada tribu que hay en israel y no lo olvidaremos te bendeciré y serás bendición llevarás la luz a las naciones te engrandeceré para hacer bendición y anunciarás mi nombre por siempre te bendeciré y serás bendición llevarás la luz a las naciones te engrandeceré para hacer bendición y anunciarás mi nombre por siempre si el programa de hoy aportó bendición a tu vida recuerda inscribirte a nuestro canal y activar la campanita no olvides darle me gusta si deseas enviar una receta una reflexión escríbenos a restaurante ledenicia arroba gmail punto com una producción de israel casa integral